siguiente juego y ya pueden comenzar vamos a ver que tal se puede ejecutar este movimiento Balrog lo he visto algunas veces tiene un excelente Samus y este Ivan aun así se puede defender muy bien y esta situación cambió a Lucas algo le ha de conocer a Samus algo le ha de conocer al Balrog para no enfrentarle con Kirby que tengo entendido que es como su principal muy bueno y pique y pique y thunder evadiando los proyectiles de Samus reconociendo que el pique y thunder es mucho más rápido que los proyectiles de ella en caso de los sidebeats porque yo creo que el neutral beat bien cargado se llevaría por el arco del triunfo el pique y thunder pique y fire el side beat de este hombre Lucas vamos a ver interesante spot dodge evadiendo el forward smash dura bastante el rol de 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 Samus de no de no durar tanto ese grab hubiera conectado adecuadamente dash attack muy buen spot dodge por parte de Ivan y castigando con los jabs excelente obvi que conecta bastante daño acercando a Ivan a los porcentajes peligrosos de muerte castigando con el upper generando todavía más daño parece ser que Ivan en cualquier momento podría perder su stock muy buena paciencia por parte del balro tal vez solamente está esperando una señal para poder conectar ese charge shot posiblemente esperaba que Ivan saltara para llevarse su esto con el neutral beat excelente forward smash ahí en esa situación para poder tomar el stock balrok cuenta con 89% que interesante dejando caer ese down beat hacia el upper evitando que fuera castigado incluso si lo conecta en el escudo muy inteligente por parte de balrok de nuevo lo ejecuta parece ser que ese movimiento lo tiene bien caladito muy buen ser consiguiendo el spacing suficiente buen graph upper up y después del air dodge interesante muy buen air dodge reed ahí en esa situación el forward smash se lleva la primera stock de balrok y vamos 56 a 0 excelente landing upper a down smash sabemos que el down smash pues no tiene un impact tan fuerte pero si es una muy buena herramienta rápida para hacer un daño excelente tenemos un poco de spacing y van pues ya en estas situaciones está un poco presionado por ese porcentaje tal vez de hecho podemos ver como el down smash de Samos no hace tanto daño porque no le hizo nada al escudo pero sigue siendo una buena herramienta para para hacer un movimiento rápido creo que es uno de los smashes más rápidos de de Samos muy buen dia por parte de Iván no murió por allá buen backdoor mixups con la recuperación ahí cerca de llevarse sin querer un hitbox del down smash de Lucas buen nera up tilt jabs uy el backdoor se lleva la primera stock no el primer enfrentamiento a favor de balrok si verdad el neutral te dejó el escudo muy dañado y te pegó por la parte superior interesante no 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 y ambas personas se quedan con sus personajes de la partida anterior vamos a ver en donde vamos a jugar vamos a jugar en town and city 3 2 1 y vamos a la partida ahora empezando con un shark rock de un poquito bajo ya en este momento balrok con sus proyectiles tiene una ventaja de porcentaje considerable ner vamos a otro ner pero es evadido con el salto muy bien hecho por parte de balrok para evadir los daños de Iván muy buen dash attack a fer buscando el ser Iván lo evade cae al suelo y regresamos al neutral vamos a ver con unos cuantos de proyectiles muy buen ser el rol para evitar el dash attack buen jab con un poquito de delay para cazar una opción de su enemigo es interesante como utiliza esa herramienta para salvarse de algún punish que le quieran intentar hacer después de landear con el upper muy buen daño 45 contra 111 119 balrok 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 consiguiendo el spacing necesario para poder seguir haciendo daño de una forma segura y posiblemente asegurar la stock si ese charge hubiera estado completamente cargado definitivamente ese stock hubiera sido suya buen tilt forza que parece ser que balrok trataba de conseguir y forzar el air dodge aun así asegura el stock con ese backer balrok tiene bastante ventaja en este momento vamos a ver que puede hacer Iván para poder igualar esta partida y continuar hacia el tercer juego potencialmente buen dash attack forwarder uy el air dodge que estuvo muy cerca de tomar el stock se vio muy hermoso pero Iván reconoce la situación sabe que aun tiene un salto y regresa sin problemas con su recuperación bien vamos a ver el upper creo que ahí la situación del DI posiblemente favoreció a Iván evitando ese down smash situación complicada para Iván no tiene no ha encontrado por el momento la forma de acercarse pero ya seguro les toca así es que ya es menos presión ahora puede continuar peleando sin tantos problemas aun así tiene 83% vamos a ver que puede hacer para continuar en este torneo en este enfrentamiento y van en este momento tiene bastante porcentaje estamos muy cerca de terminar este enfrentamiento con el downer que se casi se nos va por la parte superior muy interesante ya el hill knockback fue un poquito como que se presta a situaciones de 50-50 jabs buen pique fire los dos buscaban generar el spike y el low tilt buen coverage excelente coverage por parte de Balrog asegurando ya esta partida como suena sin tapar cosas que van las 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 las